Yo creo que esto, como hablamos anteriormente, con algunos medios no tiene marcha atrás. Creería que es algo lógico, igual es una ordenanza que es muy vieja, es del año 1996, siempre se cobró este impuesto. Lo que nosotros hicimos por ahí, ponerlo un poquito más en vigencia, se cambió un poquito, se puso el puesto sanitario en la entrada, que por ahí facilitó ese puesto sanitario, antes estaba, para que ustedes sepan, estaba en lo que es, siempre existió el puesto sanitario, el puesto sanitario estaba funcionando ahí en lo que es el barrio Aira Argentino, en el camino Zona Chimenaique, ahí funcionaba el cobro de este impuesto, de este canon, y bueno, funcionaba ahí, y obviamente los camiones por ahí lo desvían, algunos lo pagaban, otros no, y al ponerlo a la entrada de lo que es la ciudad, lo que es Guaraique, es como que por ahí no lo pueden esquivar, y si se puede esquivar, y hay otra posibilidad de que la persona que no quiera pagar y no quiera ingresar a la ciudad, puede hacerlo por una ruta alternativa que tiene, vos antes de entrar al puesto sanitario, agarrás la mano derecha, y bordea tipo lo que es para ir a lo que es Palermo, sería toda esa ruta que únicamente creo que está bastante transitable, lo único que por ahí, eso sería la opción, la opción para no ingresar a Río Gallegos, y lo que se cobra es a los tractores camiones, serían los camiones que llevan chasis acoplado, y bueno, y va por peso, va por peso de 4.000 a 5.000 kilos, tienen un, o sea, se cobra un cierto monto, el que carga hasta 4.000 kilos paga 1.456 pesos, un camión que carga, que introduce mercadería, y que carga de 4.000 a 10.000 kilos, tiene que pagar 5.000 módulos, que son 1.820 pesos, el que carga de 10.000 a 25.000 kilos, que le tiene que pagar 9.000 módulos, son 3.276 pesos, y el introductor, que es el camión que entra a la ciudad, que ingresa a la ciudad, que entra a vender papas, que entra a vender distintas cosas, y que ocupa los espacios públicos de lo que es la ciudad, ellos tienen que pagar un monto de 10.920 pesos, lo que utilizan ha sido para eso. Después tiene el tractor-camión que hablamos que hace uso, que ocupa las calles, la ruta, que ocupa el espacio público, tiene que pagar 10.000 módulos, que esos módulos son 3.640 pesos que tiene que pagar por única vez, no es un peaje lo que se cobra, por eso aclaramos que no es un peaje, no es que te cobran cuando entras, cuando pasas, cada vez que vos ingresás vos pagás eso. Nosotros no modificamos el valor del módulo, el módulo es 0.364, y esta ordenanza siempre se cobró, siempre se cobró acá en lo que es Río Gallegos, solamente que mucha gente no lo pagaba, y nosotros lo que hicimos fue subir el módulo, subir la cantidad de módulos, la cantidad de módulos, por ejemplo, vos pagabas antes 1.000 módulos, y hoy pagás 10.000, antes pagabas por usar las calles de la ciudad, por transitar por los distintos sectores donde transita el tránsito pesado, ellos pagaban 364 pesos, hoy a nosotros subir los 10.000, ellos pagan 3.640 pesos, que es el que se utiliza en las calles, que por ahí, bueno, todos sabemos las condiciones que están en las calles, lo que está costando es poder levantarlo, lo que por ahí somos algún sector del barrio donde hay más tránsito pesado, donde circula, que por ahí no tendría que circular por ciertas calles, produjo de que se diera el pavimento, se diera el asfalto, y por ahí la verdad que es una lástima, nosotros yo vivo en un barrio que es Barrio Vita, y nosotros tenemos una problemática que es lo que es Pablo Neruda, que si pueden acercarse cuando quieran, pueden transitar y ver las cosas que hizo el tránsito pesado por circular por ese sector, sabiendo que por ahí está prohibido circular, cuando circula el tránsito pesado, tiene una línea de circulación dentro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!